¿Qué es la modernización y democracia en América Latina desde la perspectiva de la razón comunicativa de Habermas? Primero tenemos que entender cuáles son las características de la democracia contemporánea y hacia dónde debemos aspirar a mirar y a caminar en este proceso que nunca termina de consolidarse en Venezuela de la modernización porque nosotros tenemos una paradoja que es que somos muy modernos y muy cosmopolitas en un sentido pero mucha de la situación que estamos viviendo desastrosa en este momento es porque hay una mentalidad anacrónica, antimoderna o peor, premoderna en muchos casos porque las condiciones que se plantean del socialismo que pretende el proyecto chavista y su sucesor el señor Maduro instaurar en Venezuela es precisamente el tipo de socialismo, de sociedades que requieren casi que un gobierno fuerte un gobierno impositivo, un gobierno mesiánico y caudillista que es todo lo contrario de una democracia y por eso es que para ellos el modelo de socialismo del siglo XXI es el modelo de Cuba, el modelo autoritario ellos no son un proyecto totalitario realizado pero sí tienen una vocación totalitaria y hegemónica lo que pasa es que la resistencia de la sociedad venezolana sigue siendo muy importante porque tenemos arraigada en nuestra mentalidad una cultura democrática pero paradójicamente como decía antes también cruzada de muchas de las características de una mentalidad premoderna que se basa fundamentalmente por ejemplo en relaciones de adscripción muy particular y que se basa fundamentalmente por ejemplo en relaciones de los ciudadanos que en Venezuela ha adquirido un rasgo además terriblemente poderoso para el poder que domina pero en cambio no para los ciudadanos a los que convierte de alguna manera en personas inválidas o en personas pasivas y en personas que se dejan arrastrar por el inmediatismo o por el cortoplacismo porque es un populismo basado en la renta petrolera que está controlada totalmente y monopolizada por el Estado se trata de una postura de consenso la razón comunicativa es lo contrario de una razón que busca desde un sujeto que se impone sobre el otro y sobre los otros y que convierte a todo lo demás en su entorno en objeto la razón comunicativa al contrario de esa razón monológica orientada exclusivamente al éxito a alcanzar sus propios objetivos en función del sujeto y no de las demás personas o de las demás cosas que están en el mundo alrededor de él es una razón por consiguiente de dominación que busca imponer que busca cosificar al otro, manipularlo y convertirlo entonces en un ser al que somete o subyuga y es lo que nos pasa de alguna manera es decir, si tú no estás conmigo estás contra mí y si tú estás contra mí tú eres una persona que no te reconozco como ciudadano ni como patriota sino como apátrida, pitiyanqui, fascista, pelucón, etc. lo cual es muy lamentable para un presidente que debe ser de todos los venezolanos pero esa es la lógica de la dominación entonces, porque me pareció muy interesante analizar dos casos en América Latina uno en Venezuela que fue exitoso y otro en Colombia que fue fallido de la razón comunicativa de Javernas porque la razón comunicativa de Javernas al contrario es una razón dialogal es una razón que tiene que abrirse forzosamente al otro para llegar a acuerdos para construir consensos pero a partir de la tercera persona es decir, ni tú ni yo decidimos decide también aquel que está fuera de ti y de mí y por consiguiente necesitamos la inclusión del otro necesitamos entonces el respeto por el otro necesitamos entonces la tolerancia y ese es el meollo mismo de la democracia el texto indaga en casos concretos entonces pongo dos ejemplos aquí de dos casos el de Colombia es uno que quedó viciado y que fue fallido resultó un fracaso que es el diálogo de paz que se llevó a cabo bajo la presidencia de Andrés Pastrana en el Caguán y el otro diálogo que en cambio sí fue exitoso fue cuando quisieron después de la constitución de 1999 el presidente Chávez quiso legitimar todos los poderes con unas nuevas elecciones en los que él tenía por supuesto sobradas las características para poder ganar además del ventajismo tradicional con el cual ellos abusan de su poder pero no había ninguna explicación no había suficiente información y los ciudadanos estábamos todos muy desorientados y salieron dos ciudadanos que son líderes de dos organizaciones no gubernamentales que son COFAVIC, Liliana Ortega y el señor Elías Santana de queremos elegir y de la asociación de vecinos y de la asociación de condominios etcétera, etcétera son 12 ciudadanos muy importantes dentro de la sociedad civil que ejercen un papel de liderazgo importante y ellos pusieron un amparo para parar las elecciones el señor Eduardo Sentey cuando era oficialista y pertenecía al CN el 28, el 28, el 28 de mayo las elecciones pues las tuvieron que parar y las tuvieron que postergar y fueron en julio finalmente del año 2000 ese es un ejemplo exitoso de cómo alegando con argumentos sólidos pero claro, estábamos en un proceso muy incipiente hoy no hay argumentos sólidos que valgan porque simplemente no nos oyen simplemente nos ignoran somos invisibles pero en ese momento funcionó esa razón comunicativa que está basada en que la única coacción que tú puedes ejercer sobre el otro es la coacción del mejor argumento un mensaje final me encantaría por favor aprovechar esta oportunidad para extenderles una invitación el próximo sábado 8 de noviembre a las 11 de la mañana tengo el honor de ser presentada a través de mi libro por el gran pensador chileno Fernando Mírez como se encuentra en Alemania en este momento lo vamos a hacer vía Skype y Laura Guevara me va a regalar tres canciones acompañada también con un regalo maravilloso que me hacen otros músicos extraordinarios por Alfredo Naranjo en el teclado David Peña en el bajo y en la percusión Alejandro Bautista que es el baterista de Laura Guevara y el día 14 de noviembre viernes a las 2 y media de la tarde en uno de los auditorios de la Universidad Católica Andrés Bello en la nueva biblioteca central el director de la Escuela de Filosofía va a presentar varios de los libros que han sido publicados este año por sus profesores y uno de ellos es este que acabo de mencionar y tengo el honor de que quien me lo va a presentar es nuestro rector de la Universidad Católica Andrés Bello que trabaja también en el área de política de filosofía y de América Latina que es el padre Francisco José Vir virtuoso y de la Universidad Católica y de la Universidad Católica y de la Universidad Católica y de la Universidad Católica